hola caprichosas caprichosos bueno pues estoy ya terminando los últimos remates del mantel que estoy haciendo y bueno me preguntáis muchísimas veces por muchas cosas que unas veces están grabadas y otras no en este caso sí que hay un vídeo grabado de cómo hago yo las esquinas pero bueno voy a aprovechar que lo tengo entre manos siempre os lo digo que yo todos los vídeos procuro hacerlos con los trabajos que tengo entre manos entonces bueno pues vamos a rematar esta esquina que es lo que nos queda después de da igual que sea un mantel como es mi caso una cortina un camino de mesa da igual vale porque cada vez o cuando tenemos que rematar una esquinita que va metida en un dobladillo siempre lo hago de la misma manera entonces como veis siempre dejo el pico hacia afuera cuando tengo la vainica ya terminada es cuando remato las esquinas por costumbre no siempre remato las cuatro a la vez entonces una vez quitamos el doblar el perdón una vez tenemos hecha la vainica yo voy quitando a la vez el hilván y entonces es cuando me queda la esquina tal cual abris un pico hacia afuera que es lo que ahora vamos a rematar yo cuando hago un dobladillo siempre dejo es muy raro que meta la misma medida del dobladillo hacia adentro si es una tela que es muy transparente o que va a ir pegada a una ventana la medida del dobladillo que doblo hacia adentro es la misma que el dobladillo en total cuando son telas muy gorditas como este caso y que además es un mantel que no va a ir pegado a una ventana que siempre con la luz del sol todas esas cosas se traslucen o se transparentan más yo el trocito que meto de dobladillo suele ser de un centímetro para evitar precisamente que cuando yo cierre la esquina este doblez digamos que hacemos en la esquina me quede excesivamente gordo son telas muy gorditas y hay que tratar de que pase de que quede lo más planito posible entonces la parte que tengo dentro del dobladillo es de un centímetro tengo un centímetro por cada lado y luego tengo pues el tamaño del dobladillo que sea que eso es independiente entonces cuando vamos a hacer la esquina lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese doblez a pesar de que está suelta la esquina del todo ese doblez le tenemos que mantener vale como es una tela de lino que os lo digo muchas veces que tiene su apresto y que se queda enseguida marcada simplemente con que pasemos un poquito la uña fijaros como ya ese doblez ha quedado marcado y una vez tenemos ese doblez marcado si os dais cuenta no he llegado hasta la esquina esquina porque no da porque no tiene ninguna importancia y porque además ese trozo es precisamente el que vamos a desechar una vez tengo ese doblez marcado lo que hago es marcar la esquina a 90 grados una esquina a 90 grados no van a quedar 45 por un lado y 45 por el otro pero bueno marco en esta esquinita con sus dobladillos metidos y dejo como otro centímetro es decir si mi tela queda a esta distancia el doblez que me queda justo la mitad de la esquina me queda a esta distancia pues voy a recortar la tela dejando otro centímetro de aquí es decir llevamos este centímetro este centímetro que es el que nos marca los dobleces del dobladillo de ambos lados y el corte lo voy a hacer pues como a un centímetro de ese justo la mitad que ya tengo marcadita ahí en la esquina la veis es muy importante que esto quede justo en la mitad porque se nos puede ir un poquito yo siempre digo que hay cosas que digo que parecen tonterías pero que luego realmente no lo son este doble se nos puede ir un poco hacia un lado y ya no nos va a quedar la esquinita centrada entonces centro mis dobladillos para adentro y con una tijera que aquí no tengo la más apropiada porque es un pelín pequeña voy a cortar a un centímetro justo de esa mitad aquí tengo el doblez y es una tela tan gordita que mis pobres tijeras vale de manera que ya nos queda como en chaflán el trocito de tela que me sobra yo siempre os recomiendo que lo guardéis porque con esta con este trocito podéis tomarlo de plantilla para medir en las siguientes esquinas hay gente que estas esquinitas las hace a máquina es decir pasa el pespunta a la máquina y le da la vuelta yo siempre las hago a mano entonces una vez tengo ese corte hecho lo que hago es doblo ese centímetro que hemos dejado de margen hacia un lado y ese otro centímetro de margen hacia el otro vamos a meter la tijera que en este caso si me viene bien que tenga esta puntita para adaptar bien el dobladillo y que me quede lo más planito posible y de momento como veis a esto le estoy dando muy poquita importancia primero voy a centrarme en que este cierre quede bien cerradito y luego ya me ocupo de la esquina bueno con una aguja con punta lo voy a pasar un poquito por la parte del dobladillo aquí tengo un montón de tela y cuesta un poquito pasar la aguja le paso justo hasta el bordecito que vamos a rematar es el único sitio no lo iba a decir pero bueno es el único sitio en el que me permito un pequeño nudo tan pequeño tan pequeño que como veis se me ha escapado y se me ha salido del del dobladillo para asegurarme de que ese comienzo de la hebra no se me salga de donde tiene que quedarse entonces ahí le tengo otra vez y una vez ya tengo la hebra sujeta voy a ir empezando a dar puntadas para ir cerrando mi esquina las puntadas en el este caso las vamos a dar un poco en diagonal a ver si que tengo una postura malísima para dar las puntadas pero yo la puntada al lado y de arriba abajo vale y voy cogiendo una puntada muy chiquitina muy chiquitina de un lado y una puntada muy chiquitina del otro lado y voy cerrando estoy haciéndolo con un hilo bueno la vainica que nos lo he dicho la vainica base la vainica base con pespunte y toda ella lo estoy haciendo con una bobina de la marca anchor del número 20 en la tintada 926 que es un color champán bueno pues esto que estoy haciendo ahora es lo único que voy a hacer con este hilo que es el mismo hilo pero del 40 que es un poquito más fino y la misma tintada para que esas puntadas también me queden lo más pequeñitas posibles puntadita en un trocito en un lateral puntadita en el otro lateral puntadita en un lateral puntadita en otro lateral y siempre con puntadas de arriba abajo de arriba abajo y voy cerrando la boca de mi esquina todavía podría dar unas puntadas más pero bueno vamos a ir colocando un poco lo que es la propia esquinita como sabéis tenemos un trozo de dobladillo hacia adentro de un lado y del otro y esos dobladillos son los que nos están dando el apoyo para remate de la esquina y en la esquinita justo lo que vamos a hacer o lo que yo hago siempre es coger de un lado y coger del otro y empujar esa esquina para adentro de manera que me queda como una boinita de momento parece que queda redondeada pero vais a daros cuenta que en el momento en que vayamos cerrando se nos va a ir quedando cada vez más puntiaguda cogemos de un lateral y del otro y con otro dedito empujo justo el trozo de tela de la esquinita que es la zona donde más trozo de tela lleva porque lleva el dobladillo de aquí el dobladillo de aquí y justo la intersección de la esquinita entonces una vez lo tengo así ya voy cerrando un poco con las manitas pero lo que va a cerrar la propia esquina son mis puntadas voy dando puntadita al hacerlo con un hilo más fino pues también nos pasan esas puntaditas que estamos dando pues mucho más desapercibidas como veis la esquina casi 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 se va cerrando solita puntadita siempre de arriba abajo sin que se nos forme nunca ningún bucle porque eso lo que hace solamente es abultarnos la puntada veis que casi 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 está cerrando ella solita yo solamente voy dando puntadas como diagonales y de arriba a abajo veis y en esa zona es donde queda digamos más grosor de tela por eso hay que ayudarle un poquito aplastando a la vez que vamos trabajando ya me salí ahí ya prácticamente en el piquito y en el piquito cuando ya he terminado digamos la parte que baja toda la diagonal lo que hago es coger una puntadita justo 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 en la esquinita por eso es muy importante tener una buena aguja cogiendo los dos piquitos los dos laterales de la esquina y ahí ya le doy el último tirón siempre con el dedito encima para no arrastrar las puntadas anteriores y en el bucle meto mi aguja con un pequeño tirón se os va a quedar la esquina como veis totalmente en piquito pensar que aquí también falta un poquito la plancha que la plancha en las labores hace el 50% del trabajo y ahora esta hebra la voy a pasar pues para no rematar justo en la esquina la paso un poquito hacia arriba y con eso puedo recortar mi aguja que conseguimos con esto que la esquina quede planita aquí a medida que nos vamos acercando a lo que es la esquinita al tacto se nota un poquito más gruesa pero no mucho más que en el resto de las zonas como veis no sé si se llega a apreciar yo creo que no aquí en mi mano se llega a apreciar el reflejo donde está el final digamos de cada corte de la tela por eso es muy importante mantener el centímetro aquí el centímetro aquí el centímetro aquí del trocito de tela que vamos metiendo hacia la parte de dentro pero como veis queda estupendamente os lo tengo súper cerquita que también os lo digo siempre eso es el revés y por el derechas pues bueno pues queda una esquina muy planita y muy bien formada yo es como lo hago desde hace un montón de años lo aprendí de mi madre hace muchísimos años y bueno pues la verdad que los hago siempre así espero que os haya gustado caprichosas caprichosos y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo ya ya Gracias.